Miles de niños se dieron cita en la cabecera municipal de Donato Guerra para recibir un juguete que Melchor, Gaspar y Baltasar dejaron en el árbol de Navidad del presidente municipal Alfredo Albarrán Arriaga. Aproximadamente 8 mil juguetes se entregaron durante el evento que se llevó a cabo el pasado 6 de enero, donde los niños pudieron disfrutar de concursos, payasos y por supuesto un juguete que los hizo pasar un día agradable, lleno de magia, ilusión y mucha felicidad. La zona centro del municipio, las dos cabeceras de las comunidades indígenas, San Lucas Texcaltitlán y San Agustín de las Palmas, fueron algunas de las comunidades que se reunieron para disfrutar de las actividades que organizó el Ayuntamiento de Donato Guerra, con el fin de festejar un día tan especial para todos los pequeños. En total se repartieron 16 mil juguetes al igual número de niños de todo el municipio, por lo que el presidente municipal se mostró feliz y mandó un mensaje a todos los pequeños que disfrutaron del Día de Reyes. Que disfruten mucho su día, este día es especial, es mágico, que no lo cambien por nada, todos los que ya somos adultos quisiéramos todavía vivir ese instante mágico de despertar el día de hoy y poder encontrar un juguete al pie de nuestra cama o en algún lugar especial en donde sabemos que usualmente nos dejan algo los reyes. Además de los juguetes, los reyes magos dejaron un mensaje para los niños con la esperanza de que se porten bien durante todo el año. Para que el siguiente año les traigan un juguete todavía más grande, así es que ya en ustedes estará si se portan bien o se portan mal. Recuerden que ellos son magos y están al pendiente durante todo el año de cómo se comporta cada uno de ustedes. Pelotas, carritos, muñecas y juegos de té fueron algunos de los obsequios que arrancaron sonrisas e hicieron felices a los niños y niñas de Donato Guerra. Para TV Urbana Noticias, Tatiana Flores.